Las personas son la identidad de cada lugar. Gente noble y sincera nos abre su corazón. Acá nací. Acá nací en estas casitas que están en el 30. Y ya hasta la vez estamos acá viviendo. Hace 71 años. 71 años tengo la familia de mi viejo, de mi padre. Bueno, el nombre del padre de él era nativo también de acá, de Tapiche. Muchos años. Y me imagino por, debe ser por las sierras, por las naturalezas, por los diques que hay, los ríos, todas esas cosas. ¿Te imagino? ¿Te imagino? Y a mí les encanta. A mí me encanta que nací acá. Que muchas veces me imagino que es lindo. Nunca se me ocurrió. Nunca, nunca. Me gusta salir a pasear así. A pasear a Mendoza. Hacia Buenos Aires. A una cuñada que tengo allá. Y no me gusta mucho tampoco. No está muchos días tampoco. Me gusta estar acá, en el campo. Y en la ciudad misma, en la casa de mi hijo, tampoco. Dos, tres días y me vamos, vamos, me voy. Tengo. Sí. Parece que no está bien en otra casa, parece que no se encuentra bien uno. Ojalá que mire que mi hijo, al contrario, me tiene como la pano en la mano, pero... No me gusta. Yo le digo a ella, no, vámoslo, vámoslo. Y ella es igual. En el campo. ¿Cómo no, Beatriz? Yo he ido a carnear al campo, a la sierra, y poniendo esas cabezas con cacho y todo. Peladitas, la arreglaban bien abajo, ¿no? Oh, sí, no me gusta. Para mí, yo los caballos los adoro. No me gusta ni que vengan, que me peguen esas cosas. Y los caballos me ven a mí, que andan de atrás mí y quitarles comer, ¿viste? Maíz, pasto y cariño, hacerles cariño, ¿viste? Agarrarlos, sobarlos, ¿viste? Si uno anda, transpiran, bañarlos. Les pasa ahí una forma de una chasqueta, ¿sí? Les pasa eso y quedan lisitos, bien cosas. Y los largar, ¿viste? Sí. Sí, yo tengo hasta diez caballos que tenía aquí encerrados. Y los llevo al alquiler, ¿viste? Cómo eran las monturas. Como lo he notado ahora de la mía, aquel trapiche ha cambiado el cien por cien. Porque antes eran contadas las casas que había. ¿Ve? Los negocios. Un negocito allá, otro de más lejos. Y ahora tenemos, gracias a Dios, tenemos todo, ¿sí? Negocios, de todo, al último. Y después se ha agrandado el trapiche. Mucho progreso. Mucho progreso, se ha progresado mucho. Tiene que haber más progreso, ¿no? Sí, más este, tiene que haber. ¿Alguna buena cosa para la gente? Sí, falta, falta hoteles, muchas cosas. Sí, el trapiche. Se ha ampliado muchísimo. Música Partí. VB, VB, VB Ricardo musicaliza las letras del río, juega en el viento, suena en el tiempo. Primero llegó mi viejo en la década del 60, 64, en esta casa aprendí a caminar, andaba gateando y ahí empezó la historia. Jamás me fui de este pueblo, me fui a buscar laburo nomás, algunas cosas, estudiar, pero siempre volví y ahora estamos ya definitivamente radicados acá, para mí el mejor lugar del mundo. Un día mi abuelo me tiró al mediodía dos notas, que nunca me las voy a olvidar, que era la y si, y a la noche cuando él vuelve de la venta de lo que él hacía, vio que ya había aprendido una canción, y era la primera, que fue mi rancho de Totora. Tenía 12 años allá en aquellos años. En mi rancho de Totora, que todo el día chamusca el sol, tengo una viola cantora, un poncho patria y un zainoflora. Pajarito cantora, pajarito cantora, si la vieran pasar, decile que su amor nunca podré olvidar, decile que nunca la deje de amar. Ya me compré la primera guitarra, con una niñez muy linda, muy linda, mi madre fue muy liberal conmigo, me ayudó mucho en la parte musical también, así que bueno, y ahí arrancamos la parte musical. Y después llegó al tiempo, llega la parte, digamos, creativa, la necesidad de hacer temas, de escribir un libro por lo menos, para, como decir, cumplir una meta en la vida, ¿no es cierto? Decile que nunca la deje de amar, decile que nunca la deje de amar, decile que nunca... No soy de hablar mucho, pero con la guitarra hablo, y le digo a la gente lo que muchas veces no ve, y quizás le doy sonidos, o con todo lo que son los acordes, le estoy demostrando de algo que está pasando y que el común de la gente no lo ve. Entonces yo quiero ayudar a la sociedad, desde este punto de vista, de parte de la música, ayudarlo a que vea lo que muchas veces no lo ven. Con todo respeto, le pregunté si le podía dedicar un tema, fue un personaje de este pueblo, el viejo panza de agua, don Cirilo, y va dedicado para él este tema. Por las calles de Trapiche, camina el viejo Cirilo, ya no ves ni casi comes, solo tu ropa a veces cambias. Hace ya tiempo que dejaste la brocha que con ella te ganabas el famoso pan Agradecer es siempre lo que yo quise en mi vida y es algo que es como si fuera un pelota paleta que te agradecer hasta vos mismo porque estás cumpliendo una misión y aparte hacer algo que lo mejor que me gusta es la música. La gente y el tiempo no te dejaron conducirte en él viejo panza de agua y cuando tu pueblo en silencio ya queda el río Trapiche te escucha Me viene a la mente lo que es Trapiche pienso que es el mejor lugar del mundo como si estuviera en un paraíso eso es lo que es Trapiche un paraíso. Jamás te voy a olvidar el niño ¡Gracias! 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 El río suena, enciende sueños, apaga tristezas. En su cauce viaja el porvenir y en su tranquilidad descansa su gente. El trapiche es ese lugar donde todo se ve, donde todo se oye, donde absolutamente todo se mimetiza con la calma. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!